Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo y bueno, como veis estoy aquí admirando los paisajes de París tan bonitos y bueno, ya está bien la tontería, vamos a bajarnos abajo bueno, como veis ya por fin me he quitado la dichosa capa que la tenía, aborrecía y... ah, una cosita que me falta bueno, como veis, bueno, la capa me la he cambiado ya y me he comprado la espada nueva la capa me ha costado sobre unos, creo que 160.000 francos y la espada 200.000 francos o sea, os voy a enseñar el mapa para que veáis, he estado recogiendo cofres no quería hacer muchas misiones de estas secundarias porque quiero también hacerlas para que las veáis vosotros así que me he tirado bastante rato recogiendo cofres mira, por aquí solamente me quedan los cofres rojos he estado también cogiendo escarapelas de estas, como se llamen y bueno, mirad como está el mapa ya me van quedando ya los rojos, que los rojos ya hasta que no me los dan bueno, sí, he abierto alguno que otro, pero hasta que no tenga el nivel experto de cerrajeros que eso se consigue cuando completas la secuencia 9 y yo voy a empezar ahora la secuencia 6 así que nada, ya que estamos aquí el traje este es sigiloso que te cagas es un poco el pechote, lo tiene un poco raro no me hace mucha gracia la delantera por eso abierto, pero bueno está bien así que nada, vamos a empezar vamos a empezar con la secuencia 6 debería de haberme comprado botiquines que no tengo ninguno pero bueno secuencia 6, recuerdo 1 el club de los jacobinos vamos para allá París, 31 de marzo de 1791 vamos a ver que tal 400 nobles armados, o no, que de no ser por el general ya está bien no le chilles estoy cansado de tus bravatas mucho ruido y pocas nueces no le chille pero aquí llega alguien con buenas noticias Arnaud que has averiguado del placer que traje mafio ahí va veneno aprenden Germaine hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere ¿estás seguro? sí del todo a ver si lo he matado ya estás muerto el gran maestro de la seja lavó mucho su lealtad bien supongo que tu senda es clara ¿encuentra a Messie Lafreniere? ya me he encargado, Messie no es una amenaza tú ya lo he matado le he dado paz, hombre ¿qué estás diciendo, mendrugo? que le he dado paz tenía una pista sobre Lafreniere la seguí y logré matarlo ¿qué demonios pensaste? todo os has desviado como te vuelvas a morir ¿qué demonios pensaste? ¡te salieron un agujero en el culo! ¿qué? aunque este consejo admira tu celo no te corresponde designar tus propios objetivos debiste informarnos de tus hallazgos perdonadme, mentor creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Messie de la Seine cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad decidí actuar pues claro ¿creías? ¿sugerían? ya no estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere en sus recuerdos lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Messie de la Seine de la traición cuando habló del ataque inminente mencionó un club en Marais no uno de nuestros refugios ¿y qué deduces de esto? no lo sé desearía seguir investigando pues nada me voy a investigar ¿cómo que no? el chico es un hábil asesino pero está obsesionado con su venganza privada calla que otro siga esta pista no tenemos tiempo lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche claro esta vez ha pedido permiso Guillaume ve pues obtén datos pero nada de imprudencias ¿qué no? ¿no puedo matar a nadie? me voy con mi traje todo chulo que vosotros tenéis traje tritones mira la otra venga va sí hola tengo ahí debajo al chico voy a hacer una visita a mi primo el de la tienda ay hola mi carna hola amigo mío ¿qué pasa tío? pues mira necesito que me des cositas consumibles a ver medicina lo tengo todo vacío joder que caras están aquí escucha yo me voy a la plaza el pueblo está más barata en fin munición vamos a recargar también aunque bueno eso lo voy a coger ya bolsa de dinero venga pota mía lo voy a coger ahora para no estar saqueando la gente que me vaya encontrando y así no perder tanto tiempo ganzúa lo tengo lleno ti 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 venga va vale está hecho ya el mes de marzo ya con mi con mi venta chiquillo vamos vale vamos allá ve al hotel de beaubais pues no quiero nadar tío en serio vámonos para arriba no me apetece nadar venga va cuando ve al puente cruzo una mierda vámonos a dar la verdad que con el traje este que me he comprado tenía creo que sobre 14 puntos de de arriba de no se si de salud se puede decir así y me ha bajado 3 6 7 8 9 10 11 y medio ya que me ha bajado bastantes puntos así que a ver si reuno el dinero suficiente y lo segundo que que me aumento los mato no y lo segundo que me voy a aumentar va a ser el cinturón dejadlo quitarse uy uy de verdad va vamos para allá no se cuantos kilómetros estará que? no me tiro en dentro vamos para allá darse hombre está ahí nada que en medio heca voy aquí a la vuelta la esquina está donde está? donde está? que? espérate que me estoy rayando ve al hotel cuál es el hotel me encanta cuál es el hotel subir arriba si al hotel se entra por el techo como normalmente claro vamos para arriba con mi nuevo traje que precioso vaya o sea que entro por la chimenea como papa noel venga que ya he ido a ver arno este es el lugar que le interesaba tanto a la frenia vamos a ver que va a salir por ahí que va a salir por ahí rápido tonto latus viejo amigo estás en todas partes no es así? pues como tú también si no no lo vería va que quieres hacer? uh estoy viendo un cofre allí que está brillando no sé si ya lo he cogido vale asesinatos test de escondrijos y tiradores tiradores enloquecidos vamos a ver que hay por aquí a ver tiradores enloquecidos que serían las hojas estas estas uy estaban ahí ah vale que están abajo y esto pues no le doy vale pues nada vamos para allá quieto que me ven bueno con el traje este tan chulo que me he comprado no me van a ver a ver si puedo dispararle a este y así los tiro mierda que se me va quieto quieto que me ha visto rojo rojo ala a que me quedas enoja mierda mierda mejoro anda soy veterano de élite hay he conseguido nuevo rango va venga va vamos a ver ostras ya ya la he liado no estoy no quiero que se enteren esos dos de ahí porque estos dos de las seis a tomarnos algo si señor con alegría voy a tener que saquear a ver si me dieran por casualidad las hojas esas que me vendrían de lujo al menos una tío al menos una me podían dar porque yo me he emocionado y va si se la dispara un tío valdrá pues no no vale hay que mandar una joder va a ver hay por aquí alguna ventana una poca leche ¿verdad? no puedo entrar por ahí demasiado fácil sería eh está la puerta cerrada anda que puedo entrar por aquí a ver quién hay por ahí hay un tío malo ahí ostras ostras otra vez que se uff uff que viene ven pa'ca vosotros no miréis vosotros al vuestro cuando la voy a liar qué gracioso no se dan la voz ¿dónde te has metido imbécil? no me ve este tío estampana jajaja ni idea y si eres listo lo dejarás estar ¿qué quieres decir con eso? que a algunos no les gusta que otros fisgoneen en sus asuntos ¿lo pillen? voy a matar parado que se va a liar que se va a liar parda me cago en tu a tomar por saco ven pa'ca joder yo que quería hacer lo del escondrijo ese vale mira luego la espada que parece un detentor de metales tío jajaja vale va a ver yo quiero buscar al tío malo que dónde está que hay una puerta está por allí pero lo que no sé ¿por dónde voy a bajar? aquí hay un tío malo ¿qué ha sido eso? fuera ¿soy lento? a ver ¿dónde paca? venga vamos a liar la pata aquí me cago todo aquí 40 contra 1 ala yo por lo menos al menos tengo la pompa de un hijo de ala ay que viene otro por ahí ay que me da jajaja ni un toque no ay este me va a dar ya bueno señores y señoras con todos ustedes el logo te le de venga el logo te le de las paredes ¿vale? excepto sangre venga no voy a saquear tanto si total si no me han dado a ver pa' acá que lo que haya ojalá que sea de solamente uno de uno porfa de uno de uno de uno ahhh mierda voy uno ahhh jolín me cago en todo bien ahora pa' que no haya nada solamente tíos malos ¿eh? anda encarna que no podía matarlo joder tío con tiberio era un crimen penado con la muerte a Navarra calíguera condenaba a muerte aquellos acríleos que se desnudaban ante la imagen de la empera tengo que perseguirlo vale vale yo es que me he emocionado hoy no para las coronas para acciones insignificantes o heroicas ¿cuánto tiempo debemos esperar? tengo otros asuntos de los que ocuparme solo un poco más el gran maestro quiere que se marchen los políticos venga va supongo que al fin sabremos el porqué de nuestras recientes actividades todo quedará muy claro eh mira yo quiero matarlo el plan sigue siendo bullner y no olvidemos que la frenia sigue ahí en alguna parte deseando quemarnos en la humedad entonces la frenia me lo he cargado yo voy a ir la frenia que ha muerto hace ya unas horas asesinos parece bastante eh tío venga es lo bueno de los asesinos siquiera ves una conspiración temblaria y no harán preguntas matarán sin pensárselo en eso somos de mis islas ostras no venerse de aquí vosotros cuatro eh si no lo explico luego venga va por ahí va por ahí está la tropa aquella cuatro tíos ¿no? y este de aquí cinco este está fuera ¿dónde es a ella? por aquí me cago en la leche ¿dónde se ha ido? lo he perdido tío va mierda ya estamos con los pernos de las narices el asunto es este puedo seguir así todo el día pero tú aguantarás una hora dos como mucho medias y saco las puntas afiladas así que ¿por qué no vamos directos al grano amigo? dime dónde está y todo esto se acabará ¿qué? pero dónde ¿dónde? 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 ¿por aquí puedo subir? ¿te has dicho? palacio de Luxemburgo ahí arriba eras un tipo listo Roil desacto entuerto es hora voy enseguida pero perseguir tengo que perseguirlo a mi cago la madre ¿habéis oído a la comadreja? comadreja pero yo quiero matarlo tío cállate y no me otees canarón que me creo que me ha visto ¿qué? está bajando está bajando me cago en la leche que me están persiguiendo otra vez para dónde va la gran obra requiere paciencia amiga mía si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo que así sea ¿por qué no lo matamos si acabamos ya? te veo uno de mis muchachos un cuchillo un callejón cosa fácil queremos a un condenado capitán no a un mártir ten paciencia respetuosamente gran maestre la paciencia está muy bien pero cuanto más esperemos más expuestos estaremos los asesinos ya han encontrado a Siver y a Leroy de Thun Siver y Leroy ya han servido a su propósito su destrucción es inconveniente pero no es un obstáculo y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas ¿y qué es de la mocosa de la Sera? podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia esa situación se resolverá pronto ¿y cómo? Mademoiselle de la Sera acudirá pronto al hotel Boissin ansiosa por hablar con Messie Lafrenie por desgracia Messie Lafrenie no tiene nada que decir pues ya lo ha matado Elis Elis ¿qué pasa con Elis? bien gran maestre pero también ha tenido roces con los asesinos con respeto no siempre tendrá tanta suerte muy cierto os dejaré la ejecución de nuestra obra a vosotros buenas damas y caballeros por mi parte me retiraré al santuario y esperaré a la fase espérate me voy a esperar un momento que se vaya en estos dos porque tengo que ir tras tío que el padre del entendimiento nos guíe que el padre del entendimiento nos guíe vamos cerraremos esto iremos a tomar una pinta venga va sí irse no quiero matarlo no vaya a ser que me digan desincronizado otra vez pues mira me voy a cagar en la leche ¿dónde está la comida fresca? ah claro tomad por saco hombre ya a la tontería estoy aquí moneando a ver ¿cómo escapo? por aquí para arriba ¿qué? tomadla adiós muy buena claro que voy a salir esa es la Bob uy esa es la Bob digo yo esa es la voz del actor secundario Bob ese que ha dicho el espía está aquí ando y voy a ir ando para acá pues voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa que me va a hacer mucha ilusión me he disfrazado de señorona ya la ha liado se ve que tiene tiempo limitado me cago en la leche y la mierda de estos sitios que no tiene las puertas abiertas ábrete a ver mierda joder con los pernos vamos bien uno y dos ahora abro las puertas para nada para no poder escapar por aquí bueno total no lo veo no me creo que voy a tener que salir por aquí arriba por alguna ventanita a ver aquí hay dos tiarrones vale vale ignórate parece que tenemos un espía si ves es la la voz de este tío por la revolución me cago en tu prima la conchita igual por saco no dejéis que el espía huya que no pero esto creo que va a tardar quieto donde vas va pues nada no he matado a nadie desde escondrijos pues yo quiero hacerlo que raro parece que tenemos un espía ya basta me hace falta un tramo vigilad las salidas el espía intentará salir si es que yo antes de escapar quiero matarlo desde pues nada si ya lo sé si estoy por aquí pero con dos pero esto no hay manera de que me pueda esconder yo por ahí sin que me vean voy a acercarme a algunos que haya por aquí fuera están aquí arriba están aquí va voy a subir ahora me tira joder no voy a cumplir ninguno de los dos objetivos pues me mosquea la cosa es vale tanto por ahí joder tío no me da para matarlo tío no me da para matarlo joder pues mira al final los voy a matar a todos tío pero yo quiero cumplir las misiones quiero cumplir las misiones o al menos una de la que me marca joder a ver donde está el espía sigue aquí no dejéis que el espía huya venga va tomar por saco no hay manera pues nada me iré tendré que escapar venga amo escapado eh hombre bueno pues nada primera misión completa falta de los dos cositas que me han faltado lo de la hoja enloquecedora y los contrijos bueno está completo voy a seguir en la próxima voy a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo hasta luego 고 і он à no ap no que ap am hasta luego me ah am 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 Gracias.